cómo estás muy bien como es su bienvenido a este canal del cual tú estabas vetado actualmente tu nombre era prohibido aquí pero como le comentaba mi chat es la organización de las naciones unidas o sea la onu intervino en el conflicto bélico que teníamos y pues nada llegamos a un acuerdo en el que va a ser 50-50 este pedo y nada esperame tantito porque donaron un beat ya le comentas a tu chat lo que va a pasar el día de hoy lo vamos a estar jugando al zombies vamos a estar dando el pinche easter egg yo la verdad nunca he hecho el easter egg nunca he hecho ninguna de esas pendejadas y les soy sincero este vamos a ver qué pedo vamos a ver qué sale de cuánto tiempo es este pedo cuánto tiempo es este pedo que se levantó y se la sabe todas por eso por eso yo no más he jugado una vez zombies déjame ser si te soy sincero fue con el kiki wey ahorita le dije al kiki pero no se animó wey verga ajá ok vamos a estar aquí en esta parte wey van a estar saliendo los zombies siempre donde mismo wey este matalos a puños wey los puños siempre matan al principio traes cuchillo al cuchillo te lo mata de una te escuchas ok vamos a estar farmeando aquí hasta la ronda 7 wey vamos a estar farmeando si te sale un kaboom que es la bomba nuclear no la agarres wey porque nos quita muchos puntos ok ok no la puta madre es que si es que son demasiadas cosas wey pero es fácil wey es fácil te acostumbras creme permíteme a ver cóbreme wey cóbreme por favor wey porque necesito modificar los beats me están chingando creo aldo osvaldo no wey no se están chingando wey tranquilo cabrón cóbreme cóbreme por favor wey porque se escucha un chingo wey los de apeso wey no sé por qué wey no se dan peso es que te lo juro por dios wey se escuchan un chingo cabrón espérame tantito wey hola javier como estas hermano bienvenido no se dan peso dice osvaldo te están matando osvaldo 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 estoy diciendo que me cubres wey que me no mames estoy muerto verdad wey no ahorita te reanimo wey tranquilo te mete una jeringuilla por el anastasio estamos nuevos wey wey call of duty zombies quien no lo jugo eh quien no lo jugo wey pues si desde morrillos todos jugamos wey desvelándonos si wey haciendo el desmadre con los compas wey comiendo pizza la chingada enseñando el pilín entre los compas también a veces se hacía wey es correcto yo me acuerdo que mis pijamadas wey era poner golden edge wey era poner golden edge golden edge y si no salía chido wey si no salía manuel wey si salía manuel un capítulo repetido nos ponemos a jugar zombies wey wey yo lo vi wey es gracioso porque lo entiendo es que vergas ese manuel wey si sabes que ese manuel estás enfermo a la vez no entiendo es que rocío tú estás chiquita rocío estás chiquita y eres inocente no uno que tiene la mente con el temblor pues no uno ya está podrido por dentro abre wey abre la puerta wey no todavía no todavía no tenemos que dejar primero uno ya a las 7 wey ya a las 7 ahorita 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 o sea dejamos al zombie dejando un zombie vivo no pasamos de ronda agarre un cabum ah no es cierto troleo hermano pues eso no se juega wey es como te tembló el culo me tembló el pelo del ano wey ok ahora Osvaldo ponme atención ok estamos a uno vivo y nos vamos a ir a la anomalía la anomalía nos va a llevar a una dimensión alterna en la cual vamos a tener el pack a punch que está mejor a las armas y para hacer el easter egg del baile ok que creo que no lo has visto oye Aldo no yo te sigo wey yo te sigo tú nomás dime Valdo mata aquí wey una chingadera así wey porque me está diciendo muchas chingades que tengo que activar esta madre wey una madre así como wey vamos a entrar a lo que es la anomalía vamos a entrar la voy a activar distrae al zombie wey distrae al zombie ok la voy a activar y nos va a llevar a una dimensión alterna ven 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 hey 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 Aldo que wey tú me estás chingando wey no sé como me hizo tanto daño llévame 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 ya está wey padre nuestro que está en el cielo wey el pack a punch es ajá vas a poner el pack a punch pero el pack a punch es para mejorar las armas wey para que hagan más daño lo ponemos aquí wey como te aprendiste todo esto cabrón como te aprendiste haciéndolo wey haciéndolo y ya puedo reparar mi arma no 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 bueno si 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 de hecho si pero te cuesta 5000 puntos pues no gastes los puntos wey ah no mames ando bien jodido wey ya que pusimos el pack a punch wey podemos señalar el easter egg del baile distrae al distrae al zombie wey va bueno no te voy a enseñar como se ve si 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 no 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 si se si se si se si se si se hazlo 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 tranquilo si se como está el pedo dale 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 digo no sé en donde están las ubicaciones pero si sé más o menos si pues si pendejo no estoy manda no no me hagan pendejo a mi y aquí es el primer easter egg bro mira están bailándolo como bicho con dvps wey de menos 10 ahorita dando wey mira ya viste el meme ya lo habías visto este wey ya lo habías visto esto del meme es el meme de los africanos con el ataúd wey si si a ver pero si podemos decir africano wey wey pues que tiene de malo decir ok si no me equivoco si no me equivoco wey después de esta ronda va a salir mira máximo va a salir este un grandote wey radioactivo ese lo ocupamos mira ven ven este ajá ese lo vamos a ocupar wey no lo vamos a matar lo ocupamos para esto ven si ves que hay un hongo aquí este ocupamos ponernos aquí que el wey dispare y va a activar el hongo eso es un paso ese es el easter egg no ese es paso del easter egg ajá ahí está ya viste lo activo ya viste ok ya lo matamos si 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 hay que matarlo wey wey vio borroso wey escucho borroso wey osvaldo tengo la lanzagrapas tengo la lanzagrapas tranquilo wey suéltame tranquilo wey si corriendo osvaldo osvaldo pero quien me defiende a mi wey se va a separar se va a separar se va a separar mátalos mátalos aguanta son inmunes son inmunes ya 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 mátalos esto nos va a dar una tarjeta que ocupamos para abajo wey me hace un vergo de daño no mames no mames estoy con dios estoy con dios ya no vuelvo ya no vuelvo no mames soy smurf yo carreo wey ahí está ahí está nos dio una tarjeta amarilla ok ahora si vamos a dejar un zombie vivo ok no 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 mates a ninguno no mates a ninguno no mates a ninguno a mierda mierda hazlos bolita hazlos bolita junta una bolita ahí yo voy para abajo a no me hicieron bolita wey no osvaldo que hago wey te tengo que revivir tranquilo 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 ok este hazlos bolita wey ok hazlos bolita mantéelos wey que no te encierren son un vergaso aldo si los ocupamos no mates a ninguno solo corre así wey o sea ve y sigue chaleando wey ok 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 es parte wey lo ocupamos para sacar el arma especial del mapa wey ok 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 mira con la tarjeta amarilla vine acá abajo la puse te pongo una nalgada este me gustan mucho las nalgadas si claro y más de desconducidos mira ven a ver a ver toda la bola que juntamos la ocupamos acá abajo mira solo asegúrate que si venga tú a mi no me vas a decir que hacer si yo le quiero picar al x vete 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 mira acá acá adentro acá adentro está el arma wey ok 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 ocupamos toda la bola de zombies que viene para acá adentro ok vienen hazte para atrás Osvaldo hazte para atrás vente 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 que pase por eso mira los chupa ya viste los chupa y estamos osvaldo viene por atrás no mames que vienen por atrás wey osvaldo sal de aquí osvaldo sal de aquí no mames va a valer verga wey tan poquita fe me tienes culero confía en ti wey confía en ti si si tranquilo que salí que salí a cuchillo a cuchillo ya quedan pocos agarra eso agarra eso dale uh bueno Osvaldo buena 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 si es que la cagamos ahí wey se me olvidó que salían por atrás la cagamos o la cagaste ya vente ay cállate wey cállate los chico mételos que se metan mira viste como todos van a llegar por aquí que los frucione que los frucione wey vente 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 ahí está pasa ahí está ya 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 el arma ya se acciónó vente vente salte 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 hay que dejar solo uno vivo ahhh corre no porque salieron perros wey porque ya van a empezar a salir wey ya van a empezar a salir ahora si mata solo hay que dejar a uno eh o sea lo hicimos bien we did it si si we did it we did it we did it motherfuckers nada baby pas lo abrió ya viste y sacó el arma aquí está el arma buena mira es el arma del mapa es un arma especial pura riata pura riata un cuchillo a mi nomás wey esta arma tiene 4 mejoras ocupamos las 4 mejoras del arma para hacer para hacer el easter egg ajá ya estamos a la mitad del easter egg sin pedos eh uy está esta anomalía hijo de tu puta madre wey me acabo de comprar el pinche escudo wey ¿a dónde le doy? vamos a ir acá y vamos a ir ¿osvaldo? estoy bien estoy bien es que pues estoy roleando wey estoy roleando que me está llevando por el unos de aquí wey como que los guarde wey si 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 guárdalos guárdalos o sea no los mates los ocupamos no mames wey este pinche de detalle difícil vámonos vámonos entonces tranquilo tranquilo no los mates me alcanzaron wey me están dando wey wey tengo toda la pinche cabrera wey ok aquí no está ahí está la pieza está la pieza agárrala está aquí arriba ya 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 listo ahora vete traiga los perros vamos aquí va los perros abajo aquí va los perros abajo hay que llevar los perros abajo me voy ya 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 tenemos que llevarlos abajo wey creo que el equipo ay si siguen aquí con nosotros traelos traelos aquí hay que matarlos aquí el veneno que explota ahí está ahí está salte de ahí salte de ahí que son pedos de bruja wey son como los del kianguis wey que cuelen bien culero a huevo ahí está ya viste ya viste wey no mates al zombie no mates al zombie no mames se va a quemar con tu pinche fuego de mierda esto ya está cargado esto ya es una mejora ajá no mames puta madre march que hay unos fantasmas ven bájate no le hagas daño al zombie no dispares y los zombies no te pegan ya viste no dispares al zombie el zombie no te hace nada no es cierto si te no no te hace dicen to me este este pinche grandote creo que no se separa si está el grandote contigo mata el grandote el grandote no nomás es estorbo no mames es como me dijo mi jefa eres un estorbo esa madre es un estorbo pero como recargo el blindaje wey como recargo el blindaje es la misma es la misma pero no tienes dinero pero no me deja recargarlo wey pues es que te cuesta wey te cuesta ahorita en la siguiente ronda puedes ahí te dices arriba el costo aguas 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 ah ya vi ya vi ya vi como recargarlo pero si es que un pendejo no me lo gastara el pinche zombie culero mira zombie culero mira ya me lo rompió el pendejo wey no mames hijo de puta madre pendejo puede ser eh puede ser que salga wey ya estamos en la recta final neta neta ¿pasa mucho? este no mames Aldo entonces ya no quiero morirme wey jamás he hecho estas cosas en mi vida wey jamás he hecho interés no te vas a morir tranquilo estamos guichis estamos guichis Aldo siento que yo ya estoy con dios wey no 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 si puedes wey confío cabro confío en ti wey confío en ti wey que te enseñaron los back jordigans wey siempre confío en ti todo lo que imagines es posible cabrón si puedes wey si puedes wey Pablo wey hazlo por Pablo wey hazlo por Yanico wey la mamacita de Yanico wey hazlo por ella wey uff Yanico wey ese culito iba al gym eh pinche vato no mates al que está arrastrándose no mates al que está arrastrándose al que está arrastrándose hay que dejarlo acá en Monterrey hay un cabrón que también es vagabundo wey anda así sin patas y anda ahí arrastrándose pero no no es burla wey no es burla te estás burlando el chiste el chiste es wey que el cabrón le lanza piedras a las personas wey bueno no de hecho si tiene patas pero se arrastra el pendejo wey o sea no camina imagínate como de tener las patas todas callosas wey hay un video wey donde le pinche lanza una piedra wey una así que ahhh y le lanza así a la chingada la pinche piedra pinche ojete que es ese cabrón wey árbol tiró esto ya viste mira agárralo si agárralo vente tenemos que llevarla para abajo tienes que esquivar eh tienes que sacar tus mejores botes vas lento wey vas lento que es esto wey corre tu corre Osvaldo tu corre wey yo te los distraigo ahi vienen mis chingados cabueles wey para acá para acá para acá wey vente 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 wey vente ventele aquí ventele aquí la pinche mano y me muero la ñonga wey yo meto aquí seguro metela aquí metela aquí si 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 metela wey rápido que vienen los gemelos ahora si esto ya sirve ahora si hay que meterlos vente van a disparar van a lanzar caca wey como los changos tiene que meterse tiene que meterse tiene que meterse metelo Saldo metelo por favor wey eso estoy tratando wey pero no se me ahi esta mira ya esta chupando uno wey ya se chupo uno ya se chupo uno ya se chupo uno ya se chupo uno ahi va a chupar el otro mira 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 como teibolera wey las tenemos ahí arriba metete aca metete aca corre corre metete a la computadora mira ya las tenemos como teibolera wey ahora hijo de tu puta madre vente hay que activar esto mátalo mátalos a la ñonga se activa lo maté sin querer se viene ya la parte final Osvaldo se viene eh nada tranquilo nos estamos fusionando y estamos reviviendo al wey que como quien dice creó todo este pedo lo vamos a crear y le vamos a dar su conciencia mira este wey es bueno ok y a este wey lo vamos a tener que defender este wey es el que este wey es el que nos va a ayudar a salir de aquí es el doctor es el doctor lo estamos metiendo en un cuerpo le metimos su conciencia del doctor muerto al que le dimos los diarios le metimos su conciencia a estos weyes ahorita entonces él nos va a ayudar a acabar con todo esto va a desactivar todo lo de los zombies lo está generando ese pedo de allá wey sabes y él no sabe como apagarlo entonces él nos va a ayudar así que pues por el momento hay que ver está hablando está diciendo que le pica la cola wey que tiene ganas de jalársela pues que está el culero no te la puedes jalar como se cabrón no wey tranquilo se quiere salir mira ay ¿segura que es bueno wey? si si es bueno ya se fue para allá ahorita ya es nomás es la foto nos metemos a leather y vamos a la foto estamos haciendo listear egg nacho no pendejo ¿por qué no haces pausa así wey? me estoy rascando la bola wey y tú de repente oye ya no terminamos esta madre entonces ya esto es el final mira ven lo activamos y ese wey está viendo una foto ya viste ¿quién es? es el que revivimos míralo es su esposa wey es su esposa wey su hija o la mejor era con la que se chaqueteaba es que entonces si me iban los packs wey por correo ven 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 aquí ven aquí ven aquí crafteá changos crafteá monos wey crafteá monos ¿tienes monos? ¡ah! ¡oh my god! mira no mames aquí está ok osvaldo escúchame este wey se va a poner a reparar unas ciertas cosas tenemos que protegerlo los zombies se van a ir hacia él tenemos que protegerlo ¿ok? van a salir zombies aquí de aquí no vamos a poder salir no vamos a poder salir de esta área todo esto está cerrado mira todo esto está cerrado no podemos escapar de aquí hasta que detengamos a este wey es fácil wey es un oleado de zombies tenemos que defender al viejón es todo no escucho al osvaldo ¿osvaldo? bueno bueno wey porque osvaldo no se mueve no mames ponle pausa osvaldo muévete osvaldo muévete estoy aquí ponle pausa wey gracias wey wey si se puede lo vamos a lograr es la ronda 20 se logra wey se logra se logra el easter egg osvaldo no osvaldo estoy con dios estoy con dios ok ok ya va a terminar ya va a terminar te explico escúchame cuando termine de los reactores ese wey vamos a tener que escapar tenemos que ir a un punto de extracción hasta arriba wey y va a haber un chingo de zombies wey así que ocupo que saques tus mejores dotes de esquivamiento wey el escudo el escudo necesito escudo ¿dónde está? cómpralo cómpralo te estoy cubriendo aquí 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 te lo marco te lo marco ya lo marco cuidado 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 que hay radioactividad ahí no te cerques tanto cómpralo no voy a poder ir cómpralo cómpralo wey ayúdalo señor wey ayúdalo señor ya lo estoy ayudando tranquilo tranquilo estoy de nuevo con dios tranquilo 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 no puedo no puedo se viene la extracción se viene la extracción corre vete cuatro vete cuatro ¿dónde? ¿a dónde corro pendejo? para arriba corre 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 está bloqueada está bloqueada está bloqueada ahora se desbloquea está se desbloquea está se desbloquea se puede wey se puede se puede se puede se puede nos vamos nos vamos de aquí tranquilo ¿qué tenemos que hacer? según yo se verá abrir ah no es ah bueno buenas tardes buenas tardes alguien salgan de ese maldito lugar vienen por nosotros vete salgan salgan no ya valió mal corre no no toques eso no toques eso te mueres no se me olvidó no se me olvidó que eso te mata wey no por favor no mames no mames no no chamaco pendejo siempre siempre la tienes que cagar de una u otra manera wey chamaco pendejo siempre siempre la tienes que cagar de una u otra manera wey siempre mierda tú eres el que estudiaste estas pendejadas wey yo no sabía que ahí salían wey ah puta madre cabrón ay wey tú eras el que sabía este pedo wey el que lo estudió wey no mames wey no sabía que salían de ahí los pinches rayos y si se ay otra vez wey otra vez en la pinche escapada wey siempre wey siempre wey no mames ¿por qué eres así wey? ¿por qué eres así wey? ¿yo qué wey? pues si viste que me morí ¿para qué vas y te metes wey? fue mi pinche culpa tiene razón la cagamos los dos wey dos veces wey esta es mi segunda vez que me quedo aquí wey F ¿sí?